¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amidete, put cruz de ta, put cruz de ta, put cruz de ta, put cruz de ta, la upana su sari sata. Guna moro, guna moro genommen amina da, put cruz de ta, put cruz de ta, la upana su sari sata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!